Buenas noches, buenas noches, amigos televidentes y los amigos Cibernáutica, Cibernáutica, que nos siguen cada miércoles a partir de las 8 de la noche. En este es su programa El Cambio Sigue. Es un placer para este super equipo que representa el equipo de comunicación de la seccional de Nueva York, acompañarles y como siempre encabezado por el director de la dirección de comunicación de la seccional Alejandro Rodríguez Tom Tom. Buenas noches, camarada. Buenas noches a todos los compañeros que nos están hoy viendo y escuchando a través de las ondas Hercianes por televisión. El Internet, la maravilla del siglo, nos comunica a todos. Yo espero que esta noche hagamos un programa que sirva de educación y que sirva de motivación para seguir impulsando la candidatura de nuestro presidente histórico, Luis Abinader. Bueno, como siempre tenemos un super programa, señores, y nos llega la información de que ya son una cantidad tremenda de partidos políticos que han asumido la candidatura de Luis Abinader. De acuerdo a una información que se dio hoy a los medios de comunicación, por lo menos 16 partidos ya han proclamado el presidente Luis Abinader. Sobre eso estaremos abundando más adelante, pero queremos adelantar que ya el Partido Reformista Dominicano por el Cambio, Justicia Social, PHD, Moda, Pum, Unidad Nacional, que sobre eso también nos abundará ahorita Tomás Aybal, que está muy cerca del presidente de ese partido. También Acción Liberal, el PAR, PNBC, Nacional de Veteranos y Civiles, el PCR, Cívico Renovador, Partido Reformista Social Cristiano, Partido Revolucionario Social Demócrata, País Posible, Partido Socialista, Verde, Pazove, Demócrata Popular, PDP, así como Unión Demócrata Cristiana, UDC y el PRI. Estos son 16 partidos, pero dice el vice... Pero esta no dijiste de Más Puy también. Más Puy también, sí, no está en el estado, está de Más Puy, así como también otros movimientos, movimientos que además de que ya están proclamando al presidente Abinader, dijo el vicepresidente Edi Olivares el día de hoy que la alianza que está conformando el PRM será histórica. Nunca antes tantos partidos habían llevado en su boleta la cara de un presidente, en este caso Luis Abinader. Y recuerden que ya habíamos dicho un programa anterior que al día de hoy ya estamos sobrepasando el récord que había tenido Danilo, de Más Partido, que lo habían llevado, y ya eso lo ha superado Luis Abinader con crece. Ahora sí, camarada Alejandro Rodríguez Tonton, buenas noches. Buenas noches a ustedes. Ciertamente nosotros tenemos un gran abanico de fuerza aquí apoyando la candidatura del Metro. Excelentísimo señor presidente. Pero hay algo más todavía y es que al apoyar a Luis apoyan todas sus ejecutorias. Eso es así. Afirma entonces, esa alianza afirma entonces que nosotros estamos en el camino correcto y que la mentira de los opositores encabezados por Leonel Fernández no van a ser mella ni en la conciencia de estos partidos ni en la conciencia popular. Nosotros vamos a seguir cuatro años más, sin duda. Tú sabes que a propósito, andé a la bienvenida a los compañeros para que no se me vaya esa idea, cuando le preguntaban adiós a Astacio sobre la oposición en Santo Domingo Oeste, él decía que solamente había un solo partido. En este caso, nosotros entendemos, y recuerden que le anunciamos anteriormente que íbamos a tener una sección permanente, las renuncias del PLD. ¿Por qué? Porque los pocos que quedan del PLD están yéndose pero corriendo. Entonces, definitivamente, Luis Abinader solamente tiene una oposición, que es Leonel Fernández, y que está lejísimo. Es decir, los números de Leonel, cuatro veces, sumado a lo que están sacando en las encuestas, no le da ni por los talones a Luis Abinader. Lo que indica, señores, que definitivamente la relación del presidente Luis Abinader es un clavo pasado. Buenas noches, Fernando Santana. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Tomás. Saludos especiales al colega camarada, don Alejandro Rodríguez Tontón. Yo estoy contento porque yo oigo a Henry, y yo creo que Henry debe ahorrarse y decir, con excepción de dos partidos y un grupito, todo el mundo va a apoyar a Luis Abinader. Y yo decía en un medio de comunicación de circulación nacional, que Luis se irá, no en la primera vuelta, no en la media vuelta, de acuerdo a lo que yo estoy mirando. Y repito, hay que decir que dos partidos y un grupito, porque el PRD es lo que es un grupito. Entonces, un partido que dice que es grande, que es un partido verde, de ese color. Ese partido que dice tener tanta gente, está loco por la alianza. Pero yo le voy a decir una cosa. Ahí no hay mucho que buscar, tal como usted dijo, don Alejandro. Nada que buscar, es decir, que todos los días el Partido Revolucionario Moderno se fortalece. Y no hay duda de que el presidente candidato, Luis Abinader Corona, ganará las próximas elecciones, sin problema. Tomás Aibal, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, aquí, pueblo dominicano, a la comunidad dominicana en especial. Buenas noches a los colegas aquí presentes. Bueno, hablando de alianza, hablando de la alianza, nosotros en deporte, esto es cuadrangular, esto es nocao, porque lo que está haciendo Abinaderco ahora mismo en los partidos, en ese apoyo de todos los partidos y movimientos, porque también hay más de 10 o 15 movimientos que ya le están dando el apoyo al presidente. Eso quiere decir que el presidente de la República tiene un apoyo masivo en la población dominicana. Jamás yo he visto un presidente que tenga tanto apoyo como lo tiene en estos momentos el presidente. Y no solamente el apoyo que tiene el presidente, sino que la oposición se está quedando sin discurso, porque los discursos que tiene la oposición en estos momentos, como el problema de Haití, eso se cayó, el problema de muchas cosas que estaban sucediendo en la República Dominicana, eso la oposición no tiene nada en estos momentos que decir. Hay un problema en estos momentos, que ellos mismos se están bombardeando, se están peleando, es el problema ahora mismo del vocero, que lo desautorizaron a Fernando, lo desautorizó a Abin Martínez, porque hay un problema con Javier García. Francisco Javier García. Entonces eso es un problema grandísimo que hay en el PLD y también en la fuerza del pueblo hay muchísimos diputados también, porque con la cogencia de los candidatos, tanto aquí en Nueva York, aquí hay un problema grandísimo. Ustedes saben que es una de las personas que había más conocido, que como el candidato Robert no ha salido a la calle, después ni ha hablado nada, eso quiere decir que hay un disgusto profundo ahí en la fuerza del pueblo, aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Vamos entonces a hacer la primera pausa y cuando regresemos, entonces ya estaremos desarrollando lo que es la proclamación este fin de semana oficial del presidente Abin Adel, entre muchísimos otros temas. Quisiera hacer un anuncio después de... Muy bien. Es importante que podamos anunciar, y eso estuvimos hablando en la reunión, en el programa pasado con Rafael Méndez, que es uno de los que está al frente como delegado del partido, el suplente, y asimismo Tusein, Sergio Tusein, con el proceso de empadronamiento, que vamos a estar los amigos diciéndoles dónde estarán los operativos cada semana. Pero vámonos a una brevísima pausa y inmediatamente regresamos en más de su programa Puntos de Vista Radio... Oye, ¿dónde me fui ahora? El cambio sigue. Señores, entonces nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos. El cambio sigue. Programa oficial del Partido Revolucionario Moderno. Seccional New York. Bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Quedan pocos días para el cierre definitivo del padrón electoral. La Junta Central fijó la fecha límite para el cierre de las inscripciones con miras a las elecciones de febrero del 2024. Y también de otros servicios administrativos. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Hasta cuándo se pueden registrar? ¿Y cuáles servicios estarán limitados? Soy Neiro Viviloria y aquí te lo explico. El 21 de octubre se cierra de manera definitiva el padrón electoral para las elecciones municipales del 18 de febrero. Así lo dispuso la Junta Central Electoral. La resolución 54-2023 del órgano establece que a partir de esa fecha se paralizarán los servicios relativos a Nuevas inscripciones en el registro electoral. Renovaciones o cambios mayores y menores. Renovación de documentos de identificación y electoral anteriores. También naturalizaciones. Y renuncias a ciudadanía dominicana. ¿Pero qué significa esto? Bueno, a partir del 21 de octubre, si no estás inscrito en el padrón electoral de la Junta, no podrás inscribirte para las elecciones de febrero. Tampoco podrás hacer cambios en tu cédula como de militar a civil o viceversa, dirección, nacionalidad, nombres, apellidos, estado civil, entre otros. ¿Por qué se toma esta medida? Porque debe haber un cierre para temas de logística electoral y con la cantidad de personas registradas en el padrón, es que se determina la cantidad de colegios electorales que se habilitarán. Además, este órgano también debe entregar a los partidos políticos este padrón. La Ley 20-23 establece la limitación de estos servicios 120 días antes de las primeras elecciones ordinarias. Cuando inicie la suspensión del servicio, puedes ir a sacar tu cédula, pero en vez del plástico, se te entregará una certificación que servirá como documento de identidad hasta tanto sea reabierto el registro electoral. Ojo, esas inscripciones serán incorporadas al registro electoral cuando terminen las elecciones de febrero, es decir, que esas personas estarán en el padrón para los comicios de mayo. Importante, esta resolución no incluye a la diáspora, ya que la misma no tendrá participación en las elecciones municipales, pero sí en lo relativo a las presidenciales y congresuales de mayo. Para estas, el cierre del padrón para este proceso se producirá el 21 de enero del 2024. Si te gustó o aprendiste algo, comenta, comparte. El cambio sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, señores, ya estamos de regreso en este subprograma El Cambio Sigue por Lucero TV, donde usted puede vernos en vivo a través de la cuenta de YouTube de Lucero TV. Y puede llamar para que pueda opinar, para que pueda preguntar a través de nuestra línea en cabina, que estaremos compartiendo en breve. Y vamos inmediatamente, equipo, a ver una fotografía del momento en que ya el presidente Luis Abinader es proclamado como el candidato oficial del PRM. Es decir, que ya, señores, están dadas todas las condiciones para que nosotros podamos afirmar que don Luis Abinader ya es oficialmente el candidato del PRM y como dijimos, de 16 partidos más. Es decir, que esto, compañero Alejandro Rodríguez, nos indica que el tiempo de dormir, el tiempo de ya estar cómodo, se terminó y tenemos que ir para la calle. ¿Cuáles son algunos de los esfuerzos que entonces está haciendo la seccional de Nueva York encaminado a motorizar lo que es la votación en el exterior para el compañero presidente Luis Abinader? Bueno, lo primero, y es bueno que toditos le pongamos atención a esto. Aquí ahora mismo hay medio millón trescientos sesenta y ocho mil inscritos hasta el mes de agosto. Perdón, vamos a verle al Control Master que nos ponga la imagen número dos, que indica cuáles son ya los candidatos oficiales. Para encima de esa imagen, entonces, que el compañero Alejandro nos pueda seguir comentando sobre esto. De esto, pero yo no lo veo tan lejos, de estos quinientos mil trescientos sesenta y ocho inscritos en medio agosto, ahora mismo estamos cerca de seiscientos veinte mil, cuando el corte salga ahora, que van a salir en estos días, posiblemente tengamos seiscientos veinte o seiscientos veinticinco mil inscritos en la circuncrición número uno. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Repetimos, tú dijiste. El monto son quinientos, quinientos mil trescientos sesenta y ocho. Esos son los que están inscritos en la circuncrición número uno. ¿Solamente la número uno? Solamente la número uno. La meta para el exterior es de setecientos mil, déjenme buscarlo bien aquí. Es decir, estamos hablando de sobrepasando el medio millón llegando al millón. Casi. La meta, según la Junta, tiene una meta propuesta de setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta. ¿Quiere decir que aquí se deciden las elecciones, señor? Casi, prácticamente. Nueva York, New York, tiene doscientos sesenta mil inscritos en agosto. Y la meta es trescientos setenta y ocho. De manera que nosotros tenemos casi el sesenta por ciento de todos los inscritos en el exterior. Bueno, entonces, para eso... Pero el problema es... Y escúzame que te interrumpa. Es que nosotros tenemos un padrón de cuarenta y cinco mil inscritos en el partido. El padrón más grande que tiene el partido alguno aquí en la ciudad de New York. Aquí en New York. Y en la circuncrición tenemos setenta y ocho mil. Pero solo votaron en la convención interna seis mil y tanto militantes. En la circuncrición. Ahí hay un asunto que hay que buscarle. Tenemos que buscar una explicación. Nosotros la tenemos. Nosotros tenemos la explicación. Pero lo que sí hay que tener pendiente es que hay un nivel de abstención demasiado alto. No era porque no motivaran los candidatos que teníamos. Eran... Tenían mucha motivación. Eran... Y trabajaron fuertes los candidatos también. Y trabajaron mucho. Eran entes motivadores. Pero además tenían mucha simpatía. Pero nosotros somos apáticos a la hora de votar. Y encima de eso. Teníamos dificultades con el padrón que nosotros mismos hicimos. Tú sabes cuánto tenemos nosotros en ese padrón sin inscribir en la junta. Que no están empadronados en el padrón. Son de nuestro padrón que no están en la junta. Cerca de nueve mil. No hay una de las cosas que... Solo en Nueva York. O sea que si nosotros vamos a todas las otras seccionales. La circuncrición número uno. Podríamos llegar a los once o doce mil. O que sea más. Y hay otros factores también. Que tú sabes que la gente se mueve cuando hay figura ya presidencial. Y aquí no se dio con el candidato presidencial para la gente salir a la calle. Está bien, pero... Si no han ido los tres candidatos presidenciales que habían. O los cuatro candidatos presidenciales. Eso motivaba más a la militancia del partido. Porque había figuras. Y a la gente les gusta salir ya por las figuras presidenciales. Y entonces, como eran candidatos y los factores que habían eran que no había una información donde iban a estar los colegios también. Porque eso se dio ya de último. Y no tenía definitivamente... La falla... Entonces, ya sabemos el problema. Ahora, ¿cuáles son las propuestas del partido para solucionar eso? ¿Y qué la militancia de nuestro partido debe hacer para responder? Desde la semana pasada, desde el lunes creo que fue que se anunció efectivamente lo que estaba sucediendo. Se ha empezado un proceso intensivo de empadronamiento de esos compañeros que están sin empadronar. La Junta... La Junta... Porque el empadronamiento en la Junta nada más deciden tu vivir. Tú no tienes que hacer nada. Luego vayas a la Junta y dices, yo vivo en tal sitio y yo quiero votar aquí. Santo remedio. Eso es todo. Porque ya tú tienes tus cédulas. Ya tú estás empadronado en la Junta. Lo que tú tienes que decir es que tú vas a votar. Y hay pocas también, tanto la Junta como el partido debe de motivar definitivamente los empadronamientos. La Junta no se ha preocupado por eso. Y se le ha planteado los partidos, desde nuestro partido se generó un movimiento para que eso fuera una realidad en la Junta. Para que anunciara los empadronamientos a través de todos los medios posibles. Los medios digitales, los que están a través del internet y los de la misma programación regular de las radios de aquí y de las radios oficiales de aquí. Y más los programas de televisión. La Junta no ha dicho nada. Bueno, pero hay algo importante. La Junta está haciendo lo que ella entiende. Ahora nosotros... No, la Junta no está haciendo lo que ella entiende. Como miembro de los partidos tenemos... No, Fernando, la Junta no está haciendo lo que ella entiende. No, no, Fernando dice... Lo que debe hacer la Junta es salir con un programa de promoción de lo que está haciendo. No está bien. ¿Dónde lo está haciendo? Lo que dice Fernando es que la Junta no está haciendo lo que debe hacer. Ahora, ¿cuál entonces debe ser nuestro papel? Bueno, nosotros tenemos que motivar una integración plena. Porque, por ejemplo, este programa tiene... ¿Cuántas semanas tenemos? Tenemos ya varios meses. Yo no he oído un compañero que ha llamado... Nosotros lo que... Perdón, nosotros lo que tenemos que también comenzar, definitivamente, una campaña en los trenes. Decir dónde están los centros, los centros donde se pueden padronar. ¿Por qué la Junta no hace eso? Bueno, porque la Junta no... La Junta, tú sabes que la Junta está... Mira, la Junta tiene la Junta, debe hacerlo. No lo podemos dejar de hacer eso. Sí, tiene que hacerlo, ya tiene que hacerlo. Porque ya tiene un presupuesto para eso y no lo está usando. Vamos entonces a llevar una instancia a la Junta para que haga su trabajo. Todos los partidos, todos los partidos hicieron una propuesta, hicieron un documento, se lo llevaron a la Junta y ellos dijeron que sí. Pero voy a ver lo que han hecho. Pero hasta el día de hoy están esperando. Pero hay una cosa, vuelvo a insistir, nosotros como partido político tenemos que motivar. Yo he dicho, por ejemplo, en algunos amigos, y vuelvo y repito, yo no he visto que uno de los compañeros dirigentes, llamando a este programa, ¿y qué se logra con eso? Motivar a los compañeros que se integren, porque vamos olvidando de la Junta, somos nosotros lo que tenemos que motivar, nuestra militancia, a que voten. Y si hubo un problema, las elecciones pasadas. Bueno, vamos a resolverlo, pero tenemos que integrarnos y motivar a la militancia. Así es. Vamos entonces a ver nueva vez la imagen número dos, señor director, donde de manera ya oficial tenemos ahí cuáles son los nuevos candidatos que estarán compitiendo en las próximas elecciones a propósito de la Junta, aunque sabemos que de esos nueve candidatos, la competencia solamente es entre dos, entre Luis Abinader y otro candidato. Lo demás, vamos a decir que es un proceso de ejercicio democrático. Entonces estará encabezando, como ya dijimos, por aproximadamente 20 partidos, el presidente Luis Abinader tendrá su foto en la mayoría de los cuadros. Luego está, que estará en la posición número dos, Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, le seguirá en un tercer y lamentable lugar, Abel Martínez del Partido de Liberación Dominicana, que recuerden que el PLD anteriormente estaba ocupando la casilla número uno y ha sido desplazado por el PRM y realmente lo ha dejado en un segundo y tercer lugar. Y así sucesivamente hay otros candidatos que quizás en los resultados de las elecciones no estarán llegando ni siquiera al millón de votos, pero es parte de la democracia. Y precisamente enfatizando lo que hemos dicho sobre el descalabro del PLD, que del primer lugar ha ido al tercer lugar y va a seguir bajando. Vamos a ver, señores, la sección que ya se ha hecho permanente en nuestro partido, que es las renuncias en el PLD. Y esta semana, estas últimas semanas, se producen otras renuncias que estaremos viendo ahora en pantalla, como es el caso del diputado Edi Montaz. Y además del Edi Montaz, también tenemos otra imagen, señor director, que es un alcalde que también acaba de juramentarse del PLD en nuestro partido. Lo que indica que ahí está, que ya ha sido proclamado por el presidente José Ignacio Paliza, presidente de nuestro partido, que es el alcalde del PLD por el municipio de Vallejuelo. Es decir que ese partido sigue... ¿Ah? En Constanza. No, en Vallejuelo me parece que es en San Juan, San Juan de la Maguana. Y, señores, a propósito, vamos entonces inmediatamente a una noticia que ha impactado esta semana, señores, que es la unificación o el apoyo de Opción Democrática a la FUPU. Es decir, mi Nú Tavares, realmente que uno entendía que tenía cierto nivel en esta sociedad, entonces ha retrocedido. Miren, por ejemplo, esa es la foto donde se firma la alianza entre Minú y la Fuerza del Pueblo, lo que indica que Minú estaría apoyando el candidato de ese partido. Pero miren lo que opinaba Minú unos años atrás de Leónel Fernández. Dice que Minú condena a Leónel Fernández no haya dicho nada sobre los escándalos de corrupción que recaen sobre el PLD. Y en otro momento también, cuando ella renunció de ese partido, por ejemplo, en noviembre de 2015, dijo que Leónel Fernández es el Trujillo del siglo XXI. Entonces, señores, vemos poca coherencia, donde lo que ella dijo en el pasado y ahora se desplanta apoyando el candidato de la Fuerza del Pueblo. Mira, yo... Ahora, lo que sí yo debo decir es que hay una razón válida por la que todos los alcaldes, líderes de distrito, en el país, se sientan atraídos por la figura del presidente de la República. Yo recuerdo que desde el mismo momento que se juramentó el presidente Luis Abinader, él comenzó a aumentarle el subsidio a todos los ayuntamientos independientemente de su bandería política. Eso está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Si en los otros partidos te están maltratando y hay un presidente que independientemente, repito, del partido que tú estés, te está dando los cuartos para que resuelva los problemas y no solamente los cuartos, le manda los tractores, le manda obras públicas. Entonces, es muy fácil, y yo lo estoy viendo a nivel del país. Ustedes acaban de decir de dos o tres, faltan más. ¿Por qué? Señores, uno está donde se siente cómodo. Y si el presidente, que ha estado aumentando el presupuesto, porque el presupuesto debe ser el 10% para los ayuntamientos, y el que más le está dando el Luis, entonces es muy fácil decir, ve acá, pero en mi partido, y este hombre que no es nada, me está atendiendo bien, pues me voy con él. Y en ese sentido, tú puedes ver que muchos síndicos, muchos síndicos que se fueron, que no tienen competencia. Yo conozco a una de Bánica, esa muchacha no tenía competencia, ella era del PLD y no tenía competencia, porque ella dice, no, yo me fui porque el presidente Abinader no ha dado los recursos, es más, se ha pasado. Nosotros tenemos siete calles en Bánica, y las siete están ahí. Pero es lo que acabo de decir. Tenemos los recursos, el hombre está trabajando para el pueblo, está repartiendo la riqueza, repartiendo riqueza, es que está el presidente Abinader, a los pobres. Entonces, hay otro síndico, que es de la Mata de Farfán, ese está en estos momentos pensando, si se renuncia, dicen que está en conversaciones. Tomás, y amigos que nos escuchan, no es que ellos están pensando, es que ellos están esperando el momento preciso, porque repito, un presidente en ejercicio, que no es de mi partido, me da lo que yo necesito, me ayuda a resolver los problemas de la comarca, de la comunidad, del municipio, del distrito. Oye, no tengo que hablar mucho, ni esperar mucho, no. Bueno, y a propósito, señores, de lo que está pasando con el descalabro de los partidos de oposición, precisamente, señores, esta semana estuvo circulando un rumor que pusieron a circular precisamente los opositores, donde mencionaba que supuestamente la maternidad de los Minas sería privatizada. A esto, y ahí tenemos la imagen, señor director, el presidente Luis Abinader, salió a decir que esto simplemente era un chantaje. Dice, Abinader afirma que nadie en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar la maternidad de los Minas. Tildó de chantaje, incluso usó cuatro veces la palabra cuando estaba dando declaraciones a la prensa. Y esto es un chantaje que hay cuando se está haciendo y organizando a un lugar, y se están auditando también los fondos públicos, entonces dice, están privatizando. Es decir, el presidente que está tratando de hacer las correcciones que no hicieron otro, que está tratando de trabajar, y por eso lo que habíamos hablado anteriormente, de casi 20 partidos, apoyándolo para que él continúe en el poder, es precisamente por acciones como esta. Entonces, es importante que nosotros, como el programa oficial de la seccional de Nueva York, que tenemos que darle las informaciones correctas a los compañeros, entonces, para que puedan seguir defendiendo las acciones y los trabajos que está haciendo este nuestro gobierno. No sé, por informarle también, porque yo quiero que te informes, que el presidente acaba de salir para Washington. Ahí vamos más tarde, no se preocupe, Tomás, ahí va. También vamos a ver, señores, sobre las promesas que ya el presidente Abinader sigue cumpliendo, y vamos a ver una imagen de las diferentes cosas. Por ejemplo, el vocero de la presidencia informó esta semana, que como promesa cumplido por el gobierno de Luis Abinader, de llevar el sueldo mínimo de la policía a 500 dólares. Señores, cuando el presidente dijo eso en campaña, comenzaron a decir que eso solamente iba a ser una promesa de campaña, pero ya ahora, en este momento, se ha cumplido, y por eso el gobierno ha anunciado, promesa cumplida. Y yo creo que esto va, definitivamente no quiere decir que con esto, se van a acabar los problemas de la policía, ni el macuteo, ni todo eso, pero definitivamente el gobierno está tomando acciones, que esas diferentes acciones van a permitir, que en un futuro cercano, tengamos una policía mejor, más asente, más saneada. Por ejemplo, están ahora mismo, haciendo una convocatoria, creo que para unos 5 mil policías adicionales, que van entonces a entrar a un proceso de entrenamiento. Alejandro. No, y la mejora que ha hecho el presidente, mira, seguro, un seguro full, para todos los policías. le está haciendo a mi casa, le está dotando de vivienda, los hijos garantizados, la escuela. O sea que, hay muchas medidas que está tomando el gobierno, para la policía, que van a contribuir, para sanear una policía, que nosotros sabíamos, que era un nido de delincuentes. Y además, lo que estaba mencionando camarada ahorita, que la gente espera, que los cambios, que no hicieron otros en 50 años, el presidente lo haga en 3 años. Es un proceso, paulatino, y por eso, el hombre necesita, 4 años más. 4 más. Debería ser más, pero con 4. Ahora mismo, a veces, Pablo, que es el presidente de la república, también. Es el transporte, algo estudiado. Ahí vamos ahorita, también Tomás, eso lo tenemos en copeta. Tomás, está en la línea. Pero esta gente, yo estaba pensando, seriamente, miren, ¿quién fue que entregó, la Vardigola 97 a 3? ¿Quién fue que lo hizo? Leónel Fernández. Ajá. ¿Y quién? ¿Y ustedes creen que, Danilo fue que planteó las medidas, y dijo que lo iban a sanear? Ahora no nos están dando nada. Porque ahora están ellos, hicieron un acuerdo, tan lesivo al interés nacional, que el oro que ellos sacan, a través del dore, no paga impuestos. ¿Cómo así? No paga impuestos. El oro que, el único que paga impuestos, que ellos lograron, después de dar los tres cheles, por cada dólar, los tres cheles de cada dólar, ellos lograron hacer, que Danilo dijo, que no, que ese era un, un acuerdo oneroso, que era imposible, que se mantuviera. Pero dejaron una cláusula, la Vardigola, si saca dore, no tiene que pagar impuestos. Ahora están sacando todo el oro, en el dore ese, que lleva plata, lleva oro, lleva aluminio, lleva de todo. Ahora ellos no están pagando impuestos. Pero, hay un asunto. El gobierno somos nosotros. Ahora. Entonces, la aduana, tiene la facultad, de ese tipo de aberración, que está sucediendo, modificarlo. Entonces, no, 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 no la aduana, tendría que modificarse la ley, que no sea un proceso. La ley, pero está bien, pero vamos a comenzar. Ellos la impusieron, esa ley la impusieron ellos, eso hay que modificar. Bueno, pero es que el Congreso, ahora, y yo digo la aduana, porque hace tiempo, que se estaba dando esa situación, de que estaban sacando, el oro, como dore. Ahora, si eso está sucediendo, simplemente nosotros, lo que tenemos es, que hacer las modificaciones necesarias, porque tenemos el Congreso, no tenemos el Congreso. Si no, definitivamente, hay muchas cosas. Lo que hay es que actuar, porque no se puede, es una aberración, y yo dije el otro día, que con el precio del oro, que está subiendo, nosotros debemos, y tenemos la facultad, de sentarnos de nuevo, y renegociar ese contrato. Así es, y a propósito, señores, de más promesa cumplida, ahí tenemos, que ya se ha anunciado, que la presa de Monte Grande, está próxima a su inauguración, el INDRI anunció, que ya está concluida, en un 99%, lo que indica, señores, que esto va a permitir, mejorar, lo que son los regadíos, para los campesinos, de la zona, posiblemente, también, para el mismo sistema, eléctrico, entre muchísimos, otros beneficios, que definitivamente, van a seguir poniendo, a nuestro país, en el camino, del desarrollo, y además de esto, señores, otra, otra, medida, recuerden que recientemente, tomó, el presidente Abinader, dentro de muchas, que tomó, en la frontera, fue, lo del registro, biométrico, y señores, la oposición, que no aporta, nada bueno, entonces, también, está criticando, esto, pero el presidente, Abinader, anunció, en la rueda de prensa, de esta semana, la semana, que como es posible, pedirle al gobierno, que no haga el registro, biométrico, es como por ejemplo, estaba comentando, un taxista, esta semana, en que venía, decía por ejemplo, aunque tú entres, por la frontera, los Estados Unidos, inmediatamente, tú entraste, tú estás registrado, y cualquier hecho, que tú cometas, inmediatamente, el gobierno, de los Estados Unidos, va a poder identificarte, porque tiene tu huella, tiene tu foto, tiene alguna manera, de poder, darte seguimiento, pero en el caso, que estaba sucediendo, durante los tiempos, de Trujillo, que no había control, en la frontera, que los hermanos haitianos, entraban como perros, por su casa, entonces, por eso veíamos, por ejemplo, en Puerto Plata, yo escuché, durante mucho tiempo, camiones, que se robaban, de empresarios, en Puerto Plata, y los trasladaban, para Haití, sabíamos también, por ejemplo, lo que estaba pasando, con el contrabando, de armas, de cigarrillos, de droga, y de todo, y una manera, de poder controlar, porque por ejemplo, cualquiera, se puede pasar, esos delincuentes, que ahora mismo, hay en Haití, liderando bandas, como cualquier, trabajador haitiano, y venir a nuestro país, a hacer un desacato, entonces, la oposición, que no tiene nada, que aportar, entonces, las medidas, que benefician al país, ellos, como siempre, lo que hacen, es criticarla, mírala, llegó nuestro querido hermano, Rafael, que estaba trabajando, que sería bueno, que se integre, lo vamos a integrar, después de esta pausa, para que él nos cuente, en qué estaba, y que no mencioné, en el programa, Rafael Méndez, que estaba haciendo, un trabajo político, del partido, y Juan Alberto Núñez, que no está con nosotros, esta noche, por asunto de salud, pero imaginamos, que está en sintonía, así que le mandamos, nuestros mejores deseos, y que podamos tenerlo, ya para el próximo, miércoles, camarada Tontón, no, a mente, que nos dé un informe, de lo que pasó, lo que está pasando, en el partido, que es lo, exacto, después de la pausa, entonces, lo integramos, exacto, y a propósito, de lo que mencionaba Tomás, y otras acciones, porque señores, el presidente Luis Abinader, ha dicho, que se está religiendo, porque el país, se lo ha pedido, y ya vemos, que la mayoría, de los partidos, así lo están confirmando, porque, porque ven, que el presidente Luis Abinader, lo que está haciendo, son resoluciones, para los problemas, que nunca gobierno, alguno, hizo, resolvió en el pasado, y Tomás mencionaba ahorita, lo del transporte escolar, y el camarada, estaba hablando ahorita, de Leonel Fernández, que no, a pesar de toda la capacidad, que tiene, como intelectual, no resolvió, un solo problema, del país, y veamos entonces, lo que si está haciendo, Luis Abinader, miren, por primera vez, en la historia, la República Dominicana, goza, con un transporte escolar, miren entonces, en el gobierno de Leonel, como era, que viajaban, los estudiantes, entonces, tenemos señores, lo que ellos ofrecieron, en el pasado, con la realización, de lo que el presidente, Luis Abinader, nos ha traído, el día de hoy, entonces, vemos ahí, que, lo que puede tener, la ciudadanía, con Leonel Fernández, con relación, a lo que está teniendo, con Luis, entonces, podemos ahí, nosotros, fácilmente, decidir, con quién, debemos continuar, o si debemos, regresar, al pasado, definitivamente, eso es un cambio, eso es así, y una cosa, que por ejemplo, podríamos decir, dentro de los beneficios, de este transporte escolar, primero, es que los niños, van a llegar a su escuela, con más seguridad, seguro, los padres, no tienen que gastar, en transporte, y van a asegurar, además, que el muchacho, que salió, para su escuela, va a llegar a su escuela, porque cuando el papá, el papá, lo monta en su guagua, el niño, no puede, llegar, para otro sitio, como sucedía, muchas veces, en nuestras escuelas públicas, no se puede ir, para otro lugar, un ahorro de 300 dólares, de 300 pesos, a todos, a los padres, le está ahorrando, el gobierno, diario, y ahí hay transporte, de 300 pesos diarios, que es un buen, beneficio, para la población, así es, entonces, en este primer momento, tengo entendido, que el proyecto, está funcionando, como un proyecto piloto, en las principales escuelas, de Santo Domingo, para luego, ser extendido, a todo el país, y por último, para irnos a los comerciales, otros señores, logro del presidente, Luis Abinader, seguimos diciendo, con relación a la economía, y, ya señores, la República Dominicana, está siendo reconocida, como una de las mejores, economías, de América Latina, y es importante esto, porque en gobiernos anteriores, podían hablar, sobre la mejor economía, pero era con datos, los que ellos mismos, fabricaban, pero ahora, son los organismos, internacionales, que dicen, que la República Dominicana, está entre las siete, mejores economías, de América Latina, y esto, vamos a seguir, avanzando, dice ahí, que de acuerdo, a Latin Best, señala, que el PIB, dominicano, asciende ahora, a 120 mil, 600 millones, millones de dólares, y como decía, tú ahorita, Fernando, esto es cambio, esto es cambio realmente, definitivamente, así que, vámonos a una breve pausa, para cuando regresemos, comentemos, sobre el viaje del presidente, que está el día de hoy, en Washington DC, que está haciendo, el presidente Abinader, yo entiendo, como que hay un compinche, entre el presidente, y Joe Biden, porque lo veo, recién, que constantemente, están juntos, pero, bueno, ahí está, Rafaela de la Cruz, dice que, es excelente, actualizando, el pueblo, Rafaela de la Cruz, que es una dirigente, de nuestro partido, así que le, agradecemos, la sintonía, así que nos vamos, a la pausa, y cuando regresemos, más, del cambio, sigue. El cambio sigue, programa oficial, del partido, revolucionario, moderno, seccional, New York, bajo la conducción, de la Secretaría, de Comunicaciones. Yo, creo en Luis. Yo creo en Luis. Y completamente, seguro, que estamos, del lado correcto, vamos a ir a votar, el primero de octubre, para darle, la primera muestra, de lo que viene, en febrero, y de lo que concluiré en mayo. RMEístas, votemos todos, el primero de octubre, y aseguremos, el triunfo, en dos mil veinticuatro. y de lo que viene, 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 Gracias por ver el video. El Cambio Sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Usted puede seguir la transmisión en vivo a través de YouTube y por una red de emisoras y también de redes sociales. Antes de darle la bienvenida al compañero Rafael Méndez que se integra, queremos mencionar que el presidente, como dijimos antes de irnos a la pausa, está en suelo norteamericano. El presidente salió desde la República Dominicana el día de hoy a las 11 de la mañana y estará participando en la reunión, en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. La presidencia ha dado a conocer el día de ayer las actividades que realizará el mandatario durante los tres días de su viaje. El jueves, es decir, el día de mañana, el presidente inicia su agenda a las 9 de la mañana participando en el panel del Foro de Inversión Responsable de Alianza de las Américas, que será moderada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y contará con la presencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. En este panel, además, el presidente Abinader participará, además de Abinader, los jefes de Estado de la República Oriental de Uruguay, Luis Lacalle de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que se realizará en el Centro de Convenciones Enrique Iglesia de Washington. También el presidente tendrá un encuentro, una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo, en el Centro de Convenciones Enrique Iglesia. Más tarde, el mandatario realizará un intercambio de salud con alrededor de 40 dominicanos que laboran en el grupo BID, en el lobby de la sede principal de este lugar, entre muchísimas otras reuniones de interés y que, como siempre que el presidente sale, regresa con un bulto lleno de soluciones para los problemas que, precisamente, nos están colocando como una de las economías más fuertes en América Latina. Con esto, y precisamente, en labores para seguir haciendo los trabajos en favor de que el presidente se mantenga cuatro años más, recibimos al compañero Rafael Méndez. Buenas noches, compañero Méndez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la teleaudiencia. Estamos aquí un poco tarde, ya que estábamos en unos compromisos partidarios. Pues estamos trabajando duramente con lo que es nuestro padrón electoral. Pues, de alrededor de 45 mil personas que tenemos registradas, tenemos cerca de 5 mil, 4 mil y pico, que no aparecen registradas en la Junta Central Electoral. La dirección de partidos designó comisiones que se han responsabilizado de visitar cada una de las regiones. En mi caso, junto con la compañera Dulce Collado, presidente de Manhattan Norte, y la compañera Tamara Cuevas, somos los tres responsables de darle seguimiento a las personas que están registradas en nuestro partido y que no están allá en la Junta, empadronadas. Hoy teníamos un encuentro en el que procedimos a repartir el padrón con la parte que le corresponde a esa región y señalando a las personas que están con un N, que quiere decir no empadronado, y con los compañeros y compañeras presentes, se hizo una buena distribución para proceder a llamar a esa persona que no está empadronada. Ofertarle las facilidades que está dando el partido en cuanto a que si tienen problemas de transporte, llevarla al lugar que le corresponde empadronarse, decirle los lugares donde se están empadronando las personas y los operativos que está haciendo la Junta Central Electoral los fines de semana. Y en dado caso de que uno esa persona, llamarla, no la pueda contactar por una u otra causa, entonces proceder a visitarla en la dirección que tenemos aquí registrada para hablar directamente con ella, no dejar las cosas en el aire y darle seguimiento hasta que dicha persona sea empadronada y así nuestro partido contar con un voto más para nuestro presidente Luis Abinader que en verdad se lo merece, está haciendo un gran trabajo y a nosotros como partido nos corresponde seguir haciendo un gran trabajo y juntar los votos necesarios para que él gane una primera vuelta y continuemos echándose adelante este cambio que se está dando en nuestro país. Excelente. ¿Sabe que definitivamente una pregunta, camarada Alejandro Rodríguez, que es un experimentado, analista, político, un ganador de elecciones a todos los niveles, si los números nos favorecen tanto, no sería una decisión, por ejemplo, de que nos sentáramos porque dicen que el presidente Luis gana como quiera, ¿por qué es necesaria la integración de cada uno de los compañeros a los trabajos partidarios? Bueno, nosotros no podemos tener bajo aquí. Es lo primero. Es lo primero, ¿verdad? Aquí todos tenemos una función y tenemos que cumplir con ella, porque reclamamos todito con intensidad y hasta con fuerza desmedida, reclamamos un puerto en el gobierno y en todos los beneficios. Y lo que tenemos es un puestecito, queremos uno mejor. Claro. Entonces, aquí todo, nadie está exento de tener que trabajar, porque eso, esa debía ser la función principal de cada uno de nosotros, porque la obligación nuestra es llevar de nuevo a Luis Abinadera a la presidencia, porque ha hecho un trabajo incumiable, que todo el mundo lo está viendo. Este es el mejor gobierno que ha pasado por República Dominicana, y solo son tres años. Cuando él cumpla sus ocho años, no tendrá ningún estadista que pueda compararse con él. Ninguno de los que fueron gobernantes de República Dominicana en los últimos 70 años podrán compararse con la obra de gobierno que va a dejar, y la impronta que va a dejar Luis Abinadera. Por eso, estamos todos obligados a trabajar, más que nunca ahora, para que él gane en primera vuelta. Bueno, según Tomás Aibal, que estuvo cerca del presidente Jorge Blanco, que trabajó con Hipólito Mejía. Y con Guzmán también. Y con Guzmán estuvo, pero él estaba chiquito cuando Guzmán. No, no era chiquito, era más joven que tú. El chiquito ha sido tuya. Oye, cuando don Antonio, yo fui delegado, delegado en una casa del Partido Reformista. Bueno, pero la referencia a Tomás, la referencia... Le gané en la casa del Partido Reformista. La referencia... ¿A ver lo que pasó después? Antes de entrar en esos detalles, lo que me iba a mencionar a Tomás, antes de entrar en esos detalles, es que Tomás, que ha estado cerca de tres presidentes, ha dicho y ha comparado que a pesar del buen trabajo que hicieron, ninguno se puede comparar con el trabajo que hizo en tres años ha hecho el presidente Luis Abinadera. ¿Sí es Tomás? Sí, no, lo que pasa es que el presidente Abinadera trabaja todos los días. Jorge Blanco visitaba y los otros presidentes visitaban una provincia cada un año y a veces no visitaban. Había provincias que ni siquiera la visitaban, los presidentes. Este presidente visita una provincia en el año tres, cuatro veces, toda la provincia del país. Entonces no es de que, como sucedía de antes, de que visita sorpresa, no. Él va con realidad y anuncia que va a la provincia y va con soluciones, resolviendo problemas con soluciones en la mano al pueblo. No va con demagogia y todo el pueblo se le acerca y le dice su necesidad y el presidente inmediatamente pone en ejecución el pedido que le hagan en ese pueblo. Entonces nosotros creemos que el presidente de la república está trabajando día y noche. Si todos los compañeros lo hacen como lo hago yo, y no es por darme que estamos ganados, nosotros vemos la encuesta, que la encuesta nos favorece, nosotros seguimos trabajando. Yo todos los días por la mañana, desde las siete de la mañana, ya yo estoy empadronando personas y hablando con personas en el tren, donde sea, en todas las cosas. O sea, yo tengo en mi padrón, mi padrón, tiene que, antes de la elección, yo cerrarlo con 500, con 500 personas. Que son 500 personas reales, empadronadas. No es de que no, 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 vamos a ver si tú te empadronadas y yo lo empadrono, y eso es lo que estamos haciendo hace más de un año. Entonces, si los compañeros, no es de que tienen que hacer 40, no, pero si cualquier compañero que empadrona 10, que empadrona 5, es igual que el que empadrona para mí, que empadrona 300 o 400 personas. Que sean reales. Eso es lo que tenemos que hacer los compañeros, buscar los votos, debajo, hasta debajo de la piedra, y debajo de la tierra hay que buscar los votos. Y no darse el ganador, que en la, como yo les digo, que en la, en política no hay enemigos pequeños, entonces lo que hay es que trabajar día y día. Así es. Ahora, señores, esta semana, y a propósito de lo que dice Rafael Méndez, que es uno de los delegados ante la Junta Central Electoral de nuestro partido, la Junta Central Electoral esta semana emitió una resolución donde indica las posiciones de los partidos políticos en la boleta, y es grato lo que ya se sabía anunciar, que el PRM estará en la posición número uno en la boleta, pero además, la mayoría de los partidos estarán llevando, como ya dijimos al presidente Luis Abinader, como la cara de su boleta. Entonces, tenemos que el PRM estará en la boleta, en la posición número uno, llevando a Luis Abinader. En segundo lugar estará el PLD, en tercero la Fuerza del Pueblo, en cuarto lugar el PRD, que yo me atrevo a apostar que el PRD caerá muy bajo a partir de estas elecciones. Ese número cuatro, yo creo que fácilmente el PRD se va para el número siete, ocho, diez, para allá abajo. Eso pensé yo. Tenemos en el número cinco a Partido Reformista, que tendrá en su cara, ¿quién será la cara del Partido Reformista? Luis. Tenemos en el número seis, Alianza País, que tendrá en su boleta a Luis Abinader. Alianza País también. Alianza País tengo entendido que ya se están cerrando en los próximos días. En el número siete tenemos al PUN, que llevará como qué cara? A Luis. El número ocho, Dominicano por el Cambio, ¿a quién llevará en su boleta? El número nueve tendremos el BIS, el número diez, el PHD, ¿a quién lleva el PHD? Luis. En el número once tenemos el PCR, el número once el PCR, que es el Partido Cívico Renovado. También Luis. El número doce, el partido de Atuey de Cana, ¿a quién lleva? El número trece, el Moda, ¿a quién lleva? Luis. El número catorce, ahí está el Partido Frente Amplio, que lleva a su propio candidato. El número quince, la ADP de Mar Puy, ¿a quién lleva? Luis. El dieciséis, País Posible. Luis. El diecisiete, PLR, Partido Liberal Reformista. Luis. El dieciocho, lleva a otro candidato, tengo entendido, el diecinueve también, el veinte, la UDC del GAY, Luis, Moreta. El veinte, el veintiuno, el PAL, también lleva a Luis, que es el Partido de Acción Liberal. Sí. El veintidós, está la Fuerza Nacional Progresista, que aunque no es un aliado nuestro, pero está ayudando a la causa definitivamente. También en el veintitrés está el PRI, ¿a quién lleva el PRI? Luis. El veinticuatro, Partido Demócrata Popular, y en el veinticinco, Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Y el veinticinco, el Partido Verde. Luis. Es decir... Pero una pregunta, ¿y dónde está Miguel La Tercia y el movimiento de Izquierda Unida? Yo no lo veo. No, supuestamente con nosotros. Los movimientos van ahora... No, aguantense. No, no como partido. Él es un partido. Oh, un partido. Sí, pero se llama... Miu. Miu. Sí, recuerda que muchos de estos partidos, que tuvieron ya una muy baja participación en las elecciones pasadas, están ya en los últimos lugares, y ojalá, que es la predicción que yo tengo, y no sé si usted la comparta, que muchos de ellos, en estas elecciones, van a desaparecer. Por ejemplo, como mencionaba, el PRD, el PRD, lo poco que queda ahí, que por ejemplo en Nueva York, ¿qué quedó del PRD? ¿Nada? Yo no tengo idea. Un pequeño aclarando. Al ello hacer alianza con otros partidos, a nivel congresional y municipal, se atreve a quedar... El ello sacar un puesto por ahí, entonces mantienen su reconocimiento. Así es, pero de todas formas... En la casilla sí van a bajar. Van a bajar, sí. Van a bajar los recursos que reciben. Por último, por último, señores, ya para despedirnos, nos vamos con estas imágenes de la última reunión de la dirección ejecutiva de la seccional de Nueva York, y con estas imágenes, señores, nos vamos recordándole que el próximo miércoles, a las 8 de la noche, usted tiene un compromiso con la voz oficial del Partido Revolucionario Moderno aquí en la ciudad de Nueva York, que es el programa El Cambio... ¡Sí! Así que buenas noches y que el Señor nos lo cuide a todos. Y defiende su derecho al bienestar Cuando un pueblo se unifica Se siente mucho más fuerte su voz Y saben todos en su corazón que la moral no se ha perdido Que es el momento de enfrentar la corrupción Levántate, levántate, alza tus manos, acentón, acompáñanos a nuestros partidos Revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios Levántate a luchar contra la pobreza, levántate a luchar por la justicia y el desarrollo El cambio sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones La Secretaría de Comunicaciones